Hace unas semanas o no sé cuánto tiempo haya pasado Subí un maratón de documentales al canal Bueno, un vídeo reseña de maratones Y puse al final que quería hacer un vídeo sobre documentales de asesinos seriales Y al fin ha llegado ese vídeo A mí me encantan ese tipo de documentales Me dan la vida No sé qué te retorcido suene Pero obviamente no soy la única Hay muchísima gente que le encantan esos documentales Así que bueno, cabe destacar que todos estos pueden encontrarlos en Netflix En caso de que les llame la atención El primero que voy a hablar No fue el primero que vi Pero es el primero que voy a hablar Es el de Acosador Nocturno a la casa de un asesino en serie Me emocioné mucho cuando supe que Netflix iba a hacer un documental sobre el acosador nocturno Richard Ramírez es un asesino serial interesante Que dejó mucha destrucción a su paso Es un asesino serial que me parece un poco Que está como que un poco fuera de la norma Es decir, si han visto varios casos de asesinos seriales Se darán cuenta que tienen modus operandi Que a veces dejan pasar meses o incluso años entre asesinatos Por eso tardan mucho en atraparlos Pero en el caso de Richard Ramírez es que se cargaba a tres personas por noche a veces Entonces sí es un poquito extraño Pero bueno, era la que había Y este documental básicamente te relata Desde que empiezan la ola homicidios Y todo va más enfocado desde el punto de vista de dos policías Que estaban a cargo de los homicidios Miren A mí la verdad no me gustó mucho el documental Bueno, es una miniserie de cuatro capítulos me parece No me agradó mucho, debo decirlo En el video pasado que hablé sobre el documental que Netflix hizo sobre el asesino de Yorkshire Comenté el mismo problema que tiene el acosador nocturno La miniserie Y es que casi toda se centra en la investigación Vista desde el punto de vista Vista desde el punto de vista Abordada desde el punto de vista de la policía En el caso de El acosador nocturno Es casi todo sobre los dos policías a cargo de la investigación Y poco llegamos a conocer sobre el asesino serial Es decir, casi rumbo al final Se toman un poco el tiempo en hablarnos de Richard Ramírez Que a ver, obviamente nos interesa conocer los casos Todas las cosas que hizo Pero si estamos viendo un documental de un asesino en serie Claramente queremos saber más sobre el asesino en serie en cuestión O sea, creo que nos da curiosidad Conocer la personalidad de la persona que están tratando en el documental Y si no la abordan Pues sientes que te quedó mucho a deber Porque al final del día simplemente te están mostrando unos casos Que no está mal Es decir, obviamente a mí también me interesa saber Qué es lo que hizo este asesino Qué lo convirtió en una figura al final del día Del crimen Pero también quiero conocer a Richard Ramírez Y aquí poco lo conocemos Realmente lo conoces más en un video de Dross O en un video de leyendas legendarias Es mucho mejor abordado Que en una miniserie de quién sabe tú Cuántos miles de dólares De Netflix Y me parece un poco triste Porque Siento que deberían de De meterle más Más punch A las miniseries De estos documentales Les digo Yo no cortaría la parte de la investigación Definitivamente no Y me parece muy interesante Verla de las personas Que lo llevaron En primera mano Que eran los principales Encargados de encontrar Al acosador nocturno Y incluso Está muy padre ver Cómo esto les afecta En su vida personal Uno de ellos habla que Que prácticamente No podía ni dormir De como lo nervioso Que estaba Pero también Me encantaría Que abordaran más cosas Sobre la vida Del asesino en serie Porque al final La miniserie trata de él Y de sus crímenes Abordenlo más Que se quedan Como con medias tintas Les digo Lo mismo que pasó En el documental Del asesino De Yorkshire Lo mismo ocurre aquí Tengo las mismas quejas Incluso Podría decir que Mis quejas Pueden ser Incluso un poco más En este Porque yo Les digo A mí me gusta conocer Información de este tipo De casos De asesinos En serie Por la morbosa Tremenda Que estoy hecha Y al documental Le faltó Información Hasta donde yo sé Le faltó Información E información Buenísima Que hubieran hecho Del documental Algo más completo Es decir En el documental Por ejemplo Abordan Muy levemente El caso De un niño Que Que Denuncia Que vio a alguien Y que posiblemente Podría ser ese El acosador nocturno Y lo mencionan así Con una pincelada Cuando la historia Del niño Es muchísimo Más interesante Y muchísimo Más dramática Que le hubiera metido Un excelente Patrón De 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 intensidad O lo hubieran recreado Haciendo Una Crestomatía Como en el canal De Discovery Investigation O sea Pero aquí Nada más lo mencionan Y ya está Se acabó Pero Óyeme Oye 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 Que eso es muy interesante Cuéntalo O por ejemplo Hasta donde yo Tengo entendido Una de las Firmas Del acosador nocturno No lo hacía todo el tiempo Pero lo llevo a hacer Varias veces Era que Él solía llamar A las víctimas Algunas Las llamaba Y prácticamente Le cantaba A las 40 Le decía Tú sigues Era como La llamada Era como recibir La llamada Del aro Y Hay casos Me parece De chicas Que denunciaron Y nadie Les prestó atención De seguro Es un bromista Y el acosador Las mató Al menos Quiero recordar Un caso De que eso Había sucedido Entonces No Me quedo Con un vacío En mi corazón Porque nada Eso es mencionado En el documental A ver A ver A ver Les digo Me pareció Un documental Que se quedó Corto En varias cosas Que te presentan Otros casos Que te pueden Que te dan coraje Obviamente No está todo mal Si no digo Que lo que hayan presentado Estuvo mal Pero debieron Abordar Mucho más cosas Es decir Estás tratando Con asesinos Que dejaron Una enorme huella Y les dedicas Cuatro horas A ver Perdóname Pero Esto Esto tiene Más salseo Dedícale Mínimo Otros dos capítulos Porque A mi parecer A mi gusto Se dejaron Información Interesante Por fuera Y principalmente El asesino No conoces Prácticamente Casi nada Al asesino Y estás viendo Una miniserie Que trata Sobre Richard Ramírez Y no sabemos Casi nada A mi la verdad Este Me quedó Mucho A ver Este documental Y No sé Si sea Como el nuevo Formato Que estén Manejando La gente Que hace Estos documentales Para Netflix Que sean De Tres episodios De la investigación Y uno Del asesino Del quien Estamos hablando En el documental Porque Ya vi El patrón Que fue De dos documentales Tengo planeado Verme más Porque Porque a mi Me gustan Pero si Sigue así Pues poco Me va Poco Poco Entusiasmo Y emoción Me va a dar Cuando anuncien Uno nuevo No se compara Para nada Este documental Con el siguiente Que voy a hablar Las cintas De Ted Bundy Ese si es un Documentalazo Me ha encantado La hizo Beringer El mismo Que dirigió La película De Ted Bundy La de Cruel Malvado La que protagoniza Zac Efron Esa película Es una basura Pero la miniserie Excelentemente bien Y es que la miniserie Tiene Lo que Debieron tener Estos dos documentales Que no me gustaron El de Yorkshire Y el de El acosador nocturno Y es que la miniserie Está relatada Como Un poco como En tres tramos Al mismo tiempo Vamos viendo Como tres líneas Al mismo tiempo Y una Por una línea Vamos Con los asesinatos De Ted Bundy Por otra Vamos conociendo La vida de Ted Bundy La real Y por otra Vamos conociendo Un poco La vida de Ted Bundy Según él Según como Él idealizaba Su vida Entonces Ahí tenemos Tres puntos de vista Que se van desarrollando Al mismo tiempo Y no van dejando Rezagado De que quiera saber Que crímenes cometió De que quiera saber Cómo se fue desarrollando Su vida De que quiera saber Su punto de vista En las cosas Aunque claro A lo mejor es un poco Injusto ¿No? Comparar el de las cintas De Ted Bundy Porque al final del día Pues él tuvo Oportunidad De relatar Sus crímenes ¿No? Y pues Estos dos asesinos De los que me acabo De quejar De sus documentales Igual y no Y este documental Tenía muchísimo Más material Pero Se quedan Demasiado Cortos O sea que yo me haya Encontrado más Información En otros videos O en cosas de internet Pues ellos también Ellos también Tienen Google Pudieron haber buscado Más Este de Ted Bundy Me pareció Buenísimo Porque les digo No 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 te están Entreteniendo Mucho rato Con una sola cosa La serie va avanzando De la mano Tanto de la vida Personal de Bundy Como de sus crímenes Entonces te tienen Muy Como que Muy inmersa En todo lo que va sucediendo Es algo Muy interesante Obviamente A ver Ted Bundy Era guapo Hay que admitirlo Y como eso Le juega A favor Para cometer Sus crímenes Y todavía A favor A cuando lo Lo atrapan En el juicio Que tenía Tenía Grupies Que se querían Matrimoniar Con él Solo porque Era guapo Y creo que aquí Eso también sucede Con Richard Ramirez Por cierto Pero Aquí está Muy curioso El caso De Bundy Porque hay otros Asesinos Seriales A lo largo De la historia Que nunca podría Sospechar Que son asesinos Seriales Hasta que les Comprueban Realmente los crímenes Pero es que En el de Bundy Creo que Llega Un nivel Más allá Porque incluso Hasta el juez Se siente mal Cuando lo condenan Cuando hablan con él Se siente mal De darle la condena Porque era un personaje Muy entretenido Sobre todo En sus juicios O sea Es que es un personaje Excesivamente carismático Que realmente lo ves Y te da un poco de miedo Porque Por ejemplo Richard Ramirez Tenía una apariencia Muy desagradable Y dicen que hasta Olía feo Y todo O sea Tú lo ves Y tú y yo Discriminador interno Puede decir Uy Es un delincuente O es un borracho ¿No? Porque Así somos La gente Mal pensadas Pero en el caso De Richard Ramirez Atinaríamos A que es un delincuente Pero en el caso De Bundy Lo veías A simple vista Y es como Este tipo Es prolífico Es guapo Es culto Ha ido a la universidad Ha trabajado En una línea Antisuicidio Este tipo Es un ángel Y te das cuenta De que ha sido Uno de los asesinos Más crueles Al menos En la historia De Estados Unidos Y dices Buah Esa persona Podría ser cualquiera Me refiero A que No logras Identificarlos Por ejemplo A Bundy No podrías Identificar Que es un asesino Quien te dice A ti Tu persona Que me estás viendo Que no tienes Un amigo Que es un ángel O tu pareja Que es toda dulzura Y en realidad Mata gente Anda por ahí Matando gente Es como Muy interesante Realmente Realmente te pone A carburar Sobre Las personas Que conoces ¿No? Que igual Hay un Ted Bundy Por ahí Que Finge ser Una bellísima Persona Y A puertas Cerradas Es un asesino Sanguinario Tremendo Que no te ha matado Porque Dios es grande O porque no te toca Es un documental Siempre que Ves El El caso De Bundy Puedes tú Pensar en eso ¿No? De hoy Cualquiera podría ser Un asesino serial Pero el documental Lo marca mucho Porque había gente De una iglesia Que incluso Lo defendía Porque ¿Cómo podía ser Este un asesino Serial? Entonces Está Eso me pareció Muy padre Y muy interesante Del por qué También deben De abordar Las vidas privadas De estos asesinos En los documentales Porque también Te da un punto De vista Muy interesante Sobre las personas Que lo rodean ¿Qué pensaron ellos Cuando los atraparon? O sea Es parte del chisme Que quieres conocer Claramente Y está Muy interesante Creo que En este documental De verdad Que no se dejaron Nada en el tintero De qué decir Sobre Bundy Al menos A mí me lo parece De la información Que yo ya Conocía de antes Si fue muy bien Abordada No sé Aunque No sé si No recuerdo Si lo dicen En el documental Pero Bundy llegó A ayudar A hacer perfiles De asesinos Seriales Para atrapar A otros asesinos Seriales No recuerdo Cual en concreto Bundy da En el clavo Que dice Es así Tal, tal y tal Y su perfil Llega a ser mejor Que el del FBI Incluso Creo que aquí Lo abordan También un poco Rumbo al final Del documental No me parece Que se deje Nada por fuera Me di cuenta Que Amazon También tiene Un documental De Bundy Lo voy a ver Lo voy a comparar A ver Qué tan completo Quedó Pero este Me pareció Un documental En forma Como debe De hacerse Si bien No todos Los asesinos Andan por ahí Dejando Cintas De su vida Y de cómo Cometieron Los crímenes Todos Estos Todos los asesinos En algún punto Hicieron alguna Entrevista Dieron alguna Declaración Y son cosas Que por ejemplo En la miniserie Del aconsador Nocturno Se quedaron Por fuera Y en las cintas De Bundy No Decidieron aprovecharlo Todo Tanto lo que dejó En las cintas Como declaraciones Que llegó A dar Como conversaciones Que tuvo con otras personas O sea Me pareció que aquí Hicieron su tarea Espectacular No sé cómo El director Pudo haber hecho Una porquería Tan mala Como la que hizo Con la película Que protagonizó Zac Efron Me sorprende La verdad Porque el documental Es buenísimo Si ustedes les gustan Este tipo de documentales De asesinos en serie O simplemente Tienen curiosidad Sobre este caso Les han encargado Por alguna razón Hacer un ensayo De Ted Bundy Es documental Muy bueno Y te deja Deseando por más A pesar de que Conozcas Superficialmente Su carrera Como asesino Serial Este documental Rellena muchos espacios En blanco Que podrías tener De haber leído Por ejemplo Solo su Wikipedia O haber visto Un video De 10 minutos Este documental Lo aborda todo Me parece De manera genial Y el último documental Que me vi Fue el de Asesino Confeso Uff Este documental Me engañó Su Su sinopsis Es este Engañosa Pero es Engañosa De una manera Que es Muy buena La miniserie Básicamente Aborda A Henry Lucas Henry Lee Lucas Un hombre Que Se le asocia Con un asesinato Y una vez Que es retenido Por la policía Empieza a decir Bueno a ver Me atraparon Por este asesinato Pero que tal Los otros 300 Que he cometido Y la policía Se queda como de ¿Qué? ¿Cómo? Que 300 Y ahí empieza Él a revelar Asesinato Tras asesinato Tras asesinato Hasta convertirse En el mejor amigo De cualquier policía Porque él Contento Encantado De la vida De decirle A todo el mundo Yo hice Este asesinato Te digo Dónde está el cadáver Blablabla Y está curioso Porque en un punto Cierta gente De otros Condados De otros estados Dicen Bueno a ver Y si es el asesino De verdad De verdad Lo hizo Y ahí establecen Muy padre Un Como un Dilema Y es que como les digo Cuando Henry Lee Lucas Es apresado Por el primer Homicidio Que supuestamente Se le descubre Todo esto es Orquestado por El jefe De los Rangers De Texas Y ahí A partir de ahí Le empiezan a sacar Un montón de asesinatos Y él Tiene pues Una excelente memoria De saber Dónde 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 Dejó exactamente El cadáver Cómo estaban Sus víctimas Que traían Puesto Y En un punto Pues empieza a ver Raro Porque empieza a echarse La culpa De De todos los crímenes Sabidos Y por haber Entonces Se empieza a barajear La idea de que A mí se me hace Que Henry Lee Lucas Es una cabeza De turco Es una bomba De humo Para decir Que has resuelto Todos los casos Que no has podido Resolver En todo este tiempo Y da mucho Que pensar Porque Llevan a Henry Lee Lucas A otro lugar A testificar Y Un jefe de la policía Dice No Todo lo que dijo Él es incorrecto Y tú dices Uy Entonces Si es el asesino No es el asesino Si asesinó Algunos Y otros no Es un documental Muy interesante Que también Te da que pensar Porque dices A ver Si los Rangers De Texas Pudieron hacer Que este hombre Se echara la culpa De ciertos crímenes ¿Cuántas veces Habrá ocurrido eso A lo largo de la historia? Los malos La gente Que consideramos Mala A nivel Pública De verdad Será mala O será gente Que se le obligó A decir Que ellos habían sido O se les manipuló De alguna manera Entonces Les digo Da que pensar Y Henry Lee Lucas Si es una cabeza De turco O O Estás diciendo Cosas malas A propósito Para que Crean ya de repente Que no es Si Es Es un documental Que te trae De arriba a abajo De arriba a abajo Cuestionándotelo Todo en algún punto De repente Te da coraje Con los Rangers De repente Te da coraje Con Henry Lee Lucas Es un documental Muy interesante No sigue Este Patrón De De Miniseries De asesinos En serie Porque Bueno a ver Aquí no se sabe Al 100% Si Henry Lee Lucas Lo sea En un punto Entonces Está Muy padre La serie Yo no conocía Para nada Este caso Y me parece curioso Porque Se le atribuyeron Cerca de 300 homicidios 300 homicidios Eso no es ser Asesino en serie Eso es asesino En masa Es como Lanzar una bomba En medio de una ciudad Te cargas más o menos A esa cantidad de gente Es lo equivalente A lo que se le estaba Inculpando a Henry Y entre otras cosas Tú dices Bueno A lo mejor Si fue Como Inculpado O se le hizo Coco Wash Se le lavó El cerebro Para que Él se inculpara Porque se llevaba De maravilla Con el jefe De los Rangers De Texas O sea Era amigo Era compa Le llevaba Licuados Siempre le compraban Cigarros ¿Qué está pasando? ¿Por qué se llevan Tan bien? Es un Multihomicida Entonces Como Yo siento Que la serie Se inclina Más Hacia el lado De que Henry Lucas Fue Inculpado Pero también Te ponen ciertas Cosas De A ver Si fuera Inculpado Si hubiera sido Inculpado Entonces ¿Por qué Esto Esto Y esto? ¿Por qué Parece que hizo Esto? ¿Por qué Néstor Si latinó? O sea Ya lo juzgarán Ustedes cuando lo vean A mí me pareció Un documental Muy interesante Una joyita Y Oculta En Netflix Porque jamás Me había aparecido Este documental Lo encontré De pura chiripa Es que está buscando Otra cosa Y me apareció Esto Entonces Se los recomiendo Mucho Y esos fueron Los tres documentales De asesinos En serie Que vi Si tienen Alguno Que me recomienden Pues Pueden dejarlo En los comentarios Y bueno Me voy De asesinos De asesinos De asesinos De asesinos De asesinos De asesinos De asesinos